Nacho Espínola y su agrupación Los Ángeles Nacho Espínola y suerte 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 Quería saber el motivo de tu acción de repente Yo me siento inocente, ni una causa tenía Déjame piedra querida y aliviarme mi dolor Por culpa de tu amor me abarca la agonía A salvar de tu tenia gran poder y solución Piensa bien al futuro y levanta mi condena Porque en la gruesa cadena que me ata a padecer Hasta cuando puede ser me sostenga en cautiverio Yo soy amante soberbio a merecer tal castigo La cruz santa será testigo, el final de mi agonía Tal vez la suerte me arresta y enterar de mi poesía Contené lo que yo sufría y el tiempo que me arresta Las tres tropas expresan mi agotamiento de vida Prefiero sufrir de todo y tu caricia me diga Prefiero sufrir de todo y tu caricia me diga Prefiero sufrir de todo y tu caricia me diga